¿Cómo era la vaca? Creo que en la presentación Juan nos ha hablado de entornos estratégicos... Yo la vaca. Sí, yo la vaca. ...de las áreas de especificación. En los entornos estratégicos se tienen que dar dos características. Uno, que tengamos en ese ámbito conocimiento de la formación profesional y que haya empresas que demanden servicios. Ahí podemos hacer un entorno que desde los centros de formación profesional damos servicios a las empresas. Ahí tenemos cuatro entornos, que serían el de fabricación, el de automoción, el de ferroviario y el de energía. Pero en la estrategia de especificación inteligente del gobierno vasco hay otros ámbitos, como puede ser la nano, la bio, los materiales, la energía energética... Y en esto entendemos que o bien no tenemos suficiente conocimiento de la formación profesional o no detectamos empresas que estén demandando servicios en este momento o no tenemos recursos para poner muchos más entornos en marcha. Entonces, nosotros trabajamos con áreas de especificación y lo que hacemos es desarrollar conocimiento con el objetivo de que después podamos llegar a mandar esos servicios. Uno de estos áreas es la fabricación aditiva, uno de los espacios que hemos trabajado es la fabricación aditiva. Estamos trabajando en el proyecto ICASLA. En ICASLA tenemos 14 centros, 14 centros de formación profesional que tienen impresoras de bajo coste, impresoras didácticas y que están utilizando estas impresoras en la formación de los alumnos. El proyecto de los alumnos ya este año se está incorporando en los módulos de crónica, en los módulos de soldadura, en los módulos que estamos haciendo los productivos y los proyectos y los retos que hacen los chavales acaban fabricando en este tipo de impresoras. Ya en los centros se empieza a ver impresoras profesionales y semiprofesionales y nosotros aquí ICASLAB, en el de Técnica, hemos puesto dos impresoras profesionales y lo que queremos es, aparte de esa idea de que el conocimiento llegue a los alumnos, pues también trabajar esa parte de dar servicios a empresas. Es decir, hacer piezas que sirvan directamente para poner en una máquina, sobre todo en series cortas, que no merece la pena fabricar los módulos y demás, hacer series cortas y directamente esa pieza poder utilizar en una máquina. También estamos trabajando en la fabricación aditiva con metales, aquí estamos hablando de plásticos con metales, lo veremos después abajo. Y un poco con esa idea, queremos llegar a las empresas, queremos dar servicio a las empresas, queremos que los alumnos que salen de la formación profesional estén actualizados y donan conocimientos de lo que viene, no de lo que estaba o de lo que está, sino de lo que viene. Esos alumnos a las empresas les van a suponer una entrada de conocimiento importante, pero a la vez también queremos, desde los centros de formación profesional, dar servicios directamente a las pymes. En los entornos estratégicos de las casi 100 empresas a las que el año pasado dimos servicio, el 60% nunca habían tenido relación con un centro tecnológico ni con una universidad ni con ninguna consultora técnica. Es decir, estamos hablando de empresas de 10, 15, 8 trabajadores que no tienen acceso a la red vasca de cinta de tecnología y que sí tienen acceso a ese centro de formación profesional que está en su valle, porque al final en el País Vasco, en cada valle, tenemos 2, 1, 3 centros de formación profesional que además tienen esa relación de confianza con las pymes, porque van a los alumnos de práctica. Lo que queremos utilizar esa red no es generar conocimiento en técnica para que se quede en técnica, sino es generar conocimiento en los centros y que esto llegue a las empresas. Por eso aquí estamos trabajando 7 proyectos, pero hay 27 proyectos que se están trabajando en los centros de formación profesional. Bien, y bueno, si queréis ver un poquito, pues desde el escaneado de piezas hasta la fabricación, pues esto sería ya un servicio que estamos dando a una empresa. Se fabrican, ellos diseñan la capa de un contador y, igual a hacer el molde, fabricamos la capa para validar el diseño y se valida el diseño, se funcionan, se encuentran, se elaboran. Y después ya, con los cambios que requieran, ya se ve de aquí a aquí ya ha habido un cambio, pues con los cambios que requieran, cuando ya validen el diseño, pues ya fabrican el molde y ya fabrican las chifras en serio. Otra posibilidad son los materiales. Este material es un 60% resina, un 40% madera y conseguimos ya unos acabados limitando a la madera, pero esto está hecho con la impresora 3D. materiales flexibles, también materiales flexibles, también se pueden imprimir. Diferentes tipos de acabados, aquí tenemos un tipo de acabado, pero depende de qué impresora utilices puedes conseguir acabados mucho mejores. Estos son unos bombones, bombones personalizados, que se diseñan, se imprimen y desde aquí, con el sistema alimentario se sacan los moldes y con ese molde se sacan bombones. La fabricación aditiva tiene otra ventaja y es que cuando diseñamos algo, estamos pensando en cómo lo vamos a fabricar. Entonces pensamos en plegar, en soldar, en mecanizar, pensamos siempre y diseñamos pensando en esos procesos. Cuando hablamos de fabricación aditiva, nosotros vamos poniendo una capa, una capa, una capa, una capa y no importa el diseño que hagamos, se puede diseñar una cosa como estas y fabricarla sin pensar en que tiene problemas de cómo estrebo el material o cómo intento un momento. Se pueden hacer conjuntos también directamente. Entonces abre un mundo de posibilidades y el propio diseño pensado ya en aditiva que es un campo también que se nos... ...que 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 se... ...que se nos... ...pero ahí está un poco... ...sobre todo las cosas, ¿verdad? ...y... ...sobre todo las... ...y... En el tipo de materiales se van a impregir en diferentes plásticos, pero también en metales. En el tipo de materiales se van a impregir. ¡Gracias!